Ahora sabemos por qué estaba cabreada Terelu, el pasado lunes en la misa homenaje a María Teresa Campos. Todo parece presagiar que ese brutal cabreo sería por el embarazo de su hija Alejandra Rubio. Después de anunciar vía exclusiva, Alejandra Rubio, que está embarazada de Carlo Constancia, a partir de ahora se van a sumar a la fiesta con muchas reacciones amigos de Alejandra, pero también detractores. La primera en sumarse ha sido Marta Riesco que ha atizado al clan Campos por su embarazo, vía publicación en sus redes sociales. La noticia sobre la paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Constancia publicada por la revista Hola. Este miércoles, 19 de junio ha pillado a, casi, todos por sorpresa. Y es que recordemos que la pareja apenas lleva ahora cinco meses de relación. De hecho, cuando la criatura llegue al mundo, ni siquiera habrán celebrado su primer aniversario juntos. Y, claro, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las primeras ha sido la de María Patiño, que se ha mostrado muy crítica con la hija de su excompañera Terelu Campos, madre mía, la que no vendía su vida, ha escrito la colaboradora de ni que fuéramos en su cuenta personal de X, el antiguo Twitter. A ella se ha unido, apenas unos minutos más tarde, Marta Riesco, que ya tuvo un enfrentamiento con Alejandra este martes. Pues la cara de cabreo de Terelu tenía más de un motivo. Si es que en esta vida no se puede hablar, ha expresado la colaboradora a través de sus stories de Instagram. Unas reacciones que Rubio ya se esperaba. De hecho, durante su charla con la revista del Saludo, ha asegurado, tengo pánico, pánico. Te lo juro. Hay gente muy dañina, y cuando se conozca mi embarazo, sé que le van a sacar el lado negativo y la parte oscura, aunque no la haya. Me va a dar mucha pena, porque, al final, esta noticia es algo bonito. Pero siempre hay alguien que intenta empañar la felicidad de los demás y es triste, ha lamentado. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.